La Biblia Yo sé que no eres para mí Y haces que pierda la razón Cuando tu amor responde Yo sé que no eres para mí Pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor Muriendo, muriendo Quisiera agregar a pecho abierto Lo que llevo dentro Quisiera llorar lo que valgando Este sentimiento Yo sé que no eres para mí Pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor Muriendo, muriendo Ya sé que no eres para mí Pero me brinca el corazón Con solo oír tu nombre Yo sé que no eres para mí Y haces que pierda la razón Cuando tu amor responde Ya sé que no eres para mí Ya sé que no eres para mí Pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor Muriendo, muriendo Quisiera gritar Y ha hecho abierto lo que llevo dentro Quisiera llorar lo que valgando Este sentimiento Ya sé que no eres para mí Pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor Para quedar con tu amor Muriendo, muriendo Quisiera gritar a pecho abierto Lo que llevo dentro Quisiera llorar lo que valgando Este sentimiento Quisiera gritar a pecho abierto Ya sé que no eres para mí Pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor Muriendo, muriendo Muriendo Gracias por ver el video.